Con acto protocolario y día de la Vallecaucanidad, los guacariseños reciben la estación del ferrocarril Parada 226. Polémicas en Palmira Valle por operativos de agentes de tránsito. Valle TV Noticias con Natalia Mora. Soy Natalia Mora y les doy la bienvenida a esta nueva emisión. Nuestros reporteros ya se encuentran listos para llevar información desde las distintas ciudades del Valle del Cauca. Reciben con alegría a los habitantes de la tierra del Samán su estación del ferrocarril Parada 226. Daniela, ¿qué información tienes? Esta semana se realizó la entrega de la estación del ferrocarril Parada 226 en el municipio de Huacarí. Cabe resaltar que esta es una obra de interés cultural construida en el siglo XIX. Esta obra fue recibida por el secretario de Educación, Cultura y Deporte Luis Ángel Ceballos el pasado 31 de enero. Aprovecho para contarte que hoy se llevará a cabo el primer evento celebrando la Vallecaucanidad, donde habrá un festival gastronómico y cultural. Ve para que disfrutes con toda tu familia. En Palmira hay polémica por los diferentes operativos que vienen realizando los agentes de tránsito de esta localidad. Al parecer se presentan irregularidades en los procedimientos según lo manifiesta la comunidad. Veamos. Sí, Natalia, es que Palmira alcanzó el número de muertes y accidentes de tránsito más alto en los últimos cinco años. Nueve descensos mensuales. Esta preocupante cifra alarmó al secretario de tránsito y a la alcaldía de Palmira. Es por eso que se generaron ciertas polémicas en redes sociales que el secretario de tránsito aclara en este video. Estuvimos conversando acerca de la situación de los agentes de tránsito, en donde se ha generado, damos, un mal ambiente en las redes, una polémica acerca de si son legales o no. Aquí hemos dado unas explicaciones claras de que nosotros trabajamos dentro del marco de la ley, de la ley 1310 del año 2009 y sus respectivas actualizaciones, en donde existe un nivel de jerarquía de un grupo colegiado de agentes de tránsito, en donde hay distintos escalones, donde caben en ese cuerpo de agentes los comandantes, los subcomandantes, los técnicos operativos y los agentes de tránsito, y que la nominación que tiene Palmira dentro de su cuerpo de agentes están los subcomandantes, pero también los técnicos operativos. Luego, los técnicos operativos por ley tienen la capacidad, están cubiertos de llevar a cabo la supervisión, el control, son la autoridad. Nosotros tenemos autoridad de tránsito, cuya nominación son técnicos operativos y hacen todas las funciones de cualquier agente de tránsito, que es como lo conoce comúnmente cualquier ciudadano. Para que quede claro, ¿son válidos sí o no los comparendos por parte de ellos? Son totalmente válidos, tanto los comparendos como todos los operativos que se han venido llevando a cabo, para que la ciudadanía le quede claro y no se deje llevar por fuentes que lo que están buscando es tergiversar, lo que están buscando seguramente son fines políticos, en donde quieren demeritar la buena acción de nuestros agentes de tránsito, y lo más preocupante es que están incitando a que la gente se rebele, están incitando a la violencia, y eso no lo podemos permitir. Razón también por la cual nosotros ya nos hemos acercado a la Red Nacional de Beberías Ciudadanas, ya hablamos con su presidente, el doctor Pablo Bustos, en donde hemos pedido concepto, en donde hemos pedido apoyo, para que esta situación le quede absolutamente clara a toda la ciudadanía. Nuestra casa informativa extiende la invitación para que hagas parte de nuestro grupo de trabajo, somos un gran grupo periodístico unido para llevar información a todos ustedes. Hasta aquí nuestra misión, nos vemos en una próxima ocasión.